Padre, si es tu voluntad, por favor quita de mí esta copa de sufrimiento. Sí, pero quiero que tu voluntad sea hecha, no la mía. Ora todo lo que quieras, Jesús. Tendré victoria en mi guerra contra la voluntad de Dios, con la muerte de su único Hijo. ¿Dónde está? ¡Vamos! Tiene que estar por aquí. ¡Venga todos! ¡Venga! ¡Vamos por allá! ¡Eso es! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Cita! ¡Cita! ¡Tiene que estar por aquí! Juras, ¿qué haces aquí? ¿Y con los guardias del templo? ¿A quién están buscando? A Jesús de Nazaret. Bueno, ¿quién es? Pon atención, Juras. Termina el trabajo que empezamos. Dales la señal. Judas, traicionas al Hijo del Hombre con un beso. Así que tú eres el hombre. Yo soy. No dejaremos que te lleven. ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a ellos! Regresa tu espada a su lugar. ¿No he de beber la copa de sufrimiento que mi padre me ha dado? ¡Pero mi señor! Así está escrito. ¿Han salido como contra un ladrón con espadas y palos? Cuando estaba con ustedes todos los días en el templo, no trataron de apresarme. Pero este es su momento, cuando el poder de las tinieblas gobierna. ¡Guarda los discursos para tu juicio! ¡Sí! ¡Déjala hablar! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vienes con nosotros! ¡No tienes que decir nada! ¡Sí! ¡Guarda tus discursos para tu juicio! ¡Sí! ¡Juan! ¿Qué pasará con mi hijo? ¡Juan! ¡Juan! While standing here, I know I'm not alone A shining light that brings life to me We look with wonder What mystery is this? What adventure can this be? A flash of light And the journey begins And then we'll travel through the ages The veil is pulled away The mystery's revealed The spirit lives within the pages Here we go This is the story This is how we see the light Here we go Come turn the pages Now a super book takes flight Here we go These are the stories And the truth that we will find Come travel back with us To extraordinary times Here we go This is the story This is how we see the light Here we go Come turn the pages Now a super book takes flight Come travel back with us Let's go Super book Go travel back with us The story is Come travel back with us Pero nunca me dijiste eso Si te dije Louis Por lo menos Terciso Tuer No me puse Mama El tío Dan Es tan... Aburrido Es tu tío Y está aquí solo una noche. Y está emocionado por cenar con nosotros. No creo que eso sea mucho pedir. Pero, Tímpano Roto tocará en la plaza. Es el concierto más grande del año. Y tendrás que perdértelo. Ay, eso es increíblemente injusto. No te vayas mientras estoy hablando, jovencito. Hola, Luis, ¿qué tal? Anita, no lo vas a creer. Cada vez que hago planes, mi mamá sale con algo que... Luis Pérez. Tú y yo vamos a hablar de tu actitud en este justo momento. ¡Oh! ¡Súperlibro! ¡No! ¡No! Esto no se ve. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Te queda bien, mamá? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Sean fuertes y muy valientes. No teman ni desmayen. ¿O quién dijo eso? Relájate, mamá. Es Súperlibro. ¡Nos lleva atrás en el tiempo! ¿De qué estás hablando? Parece que ya has hecho esto antes. Muchas veces. Si Súperlibro quiere enseñarnos algo, ¡allá vamos! Pero siempre regresamos bien. Además, no hay nada de qué preocuparse mientras yo esté para protegerlos. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Restrucedan! ¡Les advierto! ¡Mantén la calma, tuercas! ¿Dónde estamos? Mis censores indican que estamos a más de 30 años después del nacimiento de Cristo. Lugar, Jerusalén. ¿Alguien podría explicarme qué está pasando? Arrestaron a Jesús, el Mesías. No puedo creer que esté sucediendo. Lo sé. Todo lo que Jesús ha hecho es enseñar sobre el amor. Digo, no puedo creer esto. ¿Que estoy aquí? ¡Ya, Nora! ¡Ahora ustedes! ¡Muévase! Vamos a llevar a Jesús a Antipilato. Vengan conmigo. ¡Rápido! ¡Por aquí, mamá! ¡Ah! 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 ¡Luis! ¡Luis! ¿Dónde estás? ¡Luis! ¡Ah! ¡Luis! ¡Luis! ¿A quién buscas? A mi hijo. Lo perdí. Como yo. Solo que yo sé dónde está. ¿El hombre que arrestaron, Jesús, es tu hijo? Sí. Soy María. ¿Por qué lo arrestaron? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Me preguntas esto por ti mismo? ¿O por lo que te han dicho de mí? Tu propia gente y el jefe de los sacerdotes te trajo a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. ¿Entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey. De hecho, nací y vine al mundo para testificar a la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es verdad. ¿Qué es la verdad? ¡Sáquenlo y azótenlo! No. ¿Qué es la verdad? No veo a mamá. ¿Qué es eso? ¿A dónde creen que van? ¿No me dijiste algo sobre protegernos? Así es. Pero creo que sería mejor protegerlos en otro lugar. ¡Salve! ¡Ja, ja, ja! ¡Rey de los judíos! ¿Sabes que tengo poder para crucificarte y poder para liberarte? No tendrías ningún poder sobre mí, a menos que te fuese dado desde arriba. ¡Tráiganlo afuera! ¡Gente de Jerusalén! ¡Aquí tienen al hombre! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Vamos! ¿Así que quieren que clave a su rey a una cruz? ¡No, por favor! ¡No pueden! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡No tenemos rey más que César! ¡Por favor, deténganse! ¡Mamá! ¡Luis! ¿Estás bien? ¡Ay! ¿Pero qué les pasa a ellos? ¡Soy inocente de la sangre de este hombre! ¡Ustedes sabrán! ¡Mamá! 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 ¡Qué pedo! ¡Disculpen! ¡Sí! ¡Repos! ¡ deemed funktion más! ¿Sabes? Mamá no ha dicho nada. Tal vez ya no está enojada conmigo. Un libro parlante la llevó miles de años atrás, al otro lado del mundo, donde casi la atropella una multitud histérica. Sí, seguro está tranquila con eso. Así es, estoy frito. Mamá, ¿podemos hablar? Tranquila, señora Pérez, yo la cuidaré. Mamá, quiero decirte, sé que todo esto es muy raro y... Solo, no te preocupes, Superlibro nos va a sacar y nos llevará a casa, te lo prometo, estaremos bien. Luis, María está a punto de perder a su hijo, lo peor que puede pasarle a una madre. No la voy a dejar. Pero mamá, eso, eso no es lo que... Esta es exactamente tu misma actitud en casa, Luis. Parece que no te preocupas por nadie más que por ti mismo. Mamá, yo... Juan, debe haber algo que podamos hacer. Está fuera de nuestras manos. Jesús sabía esto y estaba tratando de hacernos entender. Yo no lo entendí hasta hoy. Debemos irnos. Ha iniciado. ¿Cómo sabe? Ella es su madre. Juan. Al fin te encuentro. Ella es María Magdalena, otra amiga de Jesús. ¿Dónde está mi hijo? Lo han llevado a Golgotha. Debemos ir. La verdad es que no 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 ¡Gracias! 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 Pilato ordenó que la señal que escribió se ponga para que todos la vean. ¿Qué dice ese letrero? Dicen en hebreo, griego y latín, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡No! ¡No! Mujer, he ahí tu hijo. Juan, he aquí tu madre. Desde hoy en adelante, la cuidaré como si fuera mi propia madre. Tengo sed. Denle agua. Tengo algo de vinagre. Ez... ...Está... ...terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Juan! ¡Lo vi! ¡Está vivo! ¿Vivo? ¿De qué estás hablando? ¿Aquí lo has visto? Esperen aquí. Exactamente. ¿Qué viste? No podía dormir y fui a la tumba. Mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado el cuerpo del Señor fuera de la tumba y no sabemos dónde le han puesto. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Si tú te lo has llevado, por favor dime dónde lo has puesto y yo iré. ¡Por él! María. ¡Oh! ¡Jesús! No me toques, porque no he ascendido a mi Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles que voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios, a su Dios. Ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea. Ahí me verán. ¡María! 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 ¡Jesús ha resucitado! La tumba está vacía. Por años escuchamos su mensaje. ¡Ahora lo vemos! Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ahora lo entiendo. Gracias por tu amabilidad, Fabi. Que el Señor te bendiga y cuide de ti y de tu Hijo. Cuida a tu madre. Lo haré. Debemos encontrar al resto. Sí, y decirles que lo vimos. ¿Qué ves, chicos? Creo que es hora de irnos. Guau, llegamos. Pero... Parece que vinimos en el preciso momento en que tu mamá dijo... No te vayas mientras estoy hablando, jovencito. Luis Pérez. Luis, creo que tu mamá no recuerda nada. Tú y yo vamos a hablar de tu actitud en este momento. Mamá, lo siento. Mamá, lo siento. Me equivoqué. ¿Qué? ¿Qué dices? Me pasé de la raya. Mamá, sé lo que haces por mí. Pero a veces actuó como si no lo supiera. Solo que últimamente me he dado cuenta de lo que es realmente importante. Así que, si quieres que vaya contigo, papá y el tío Dan, ¿está bien? Digo, es lo menos que puedo hacer, ¿eh? Oh. Bueno, ¿bien? Entonces voy a hacer la tarea con Anita. Pero te prometo que regreso a tiempo para la cena. ¿Y a este chico qué le pasa?